En este vídeo quiero desvelarte un truco secreto que tiene la GoPro Hero 11 Mini que si no te lo cuentan dices esta cámara es una mierda, pero en verdad no lo es y déjame contarte cómo vamos a poder desbloquear cientos de menús ocultos en esta pequeña cámara Quédate que comenzamos Como ya analizábamos en la review de esta Hero 11 Mini la cual te voy a dejar por aquí arriba si quieres echarle un ojito te decía que el corazón de esta pequeña cámara o quizás no tan pequeña lo sigo manteniendo, es una GoPro sin pantallas es exactamente igual que la Hero 11 y la Hero 12 pero con todas esas funcionalidades de la Hero 11 y algunas cositas que le han quitado como por ejemplo el modo fotografía y sí, esta pequeña cámara no puede hacer fotografías pero aún así es súper capaz de hacer un montón de cositas pero tienes que saber configurarla bien y tienes que descubrir cómo desbloquear esos menús ocultos que nos llevan a cosas concretas como por ejemplo, esta cámara tiene la posibilidad de activar los 10 bits de color podemos grabar en una tasa alta como pasa en sus hermanas mayores podemos configurarle la obturación de forma manual y podríamos bloquear el ISO también de forma manual pues te digo que sí pero antes tienes que descubrirlo dentro de este vídeo todo lo que te voy a contar es algo que ya compartí hace meses dentro del curso de la GoPro para aprender a configurarla donde no solamente tienes la GoPro Hero 11 sino que también tienes diferentes versiones de GoPro cada una con sus pequeños detalles y como por ejemplo esta Hero 11 Mini que la forma de interactuar con la propia cámara es diferente y también tenemos ese tipo de cositas ya ocultas así que ya sabes, enlaces en la descripción al curso si quieres conocerlo, todo, 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 todo de las diferentes cámaras estamos agregando un montón de cámaras nuevas dentro del curso así que revísalo por si está la cámara que tú ya tienes y también déjame decirte que todas las actualizaciones son completamente gratuitas para todos los alumnos lo que no voy a prometer nunca es el precio del curso porque terminará subiendo siempre a más valor, más precio pero quien lo compre antes, pues se lleva ese mejor precio dicho todo esto, vamos a empezar conociendo cuáles son los menús y las configuraciones de nuestra GoPro y si la encendemos pues nos vamos a dar cuenta de que en esta pequeña pantalla lo tenemos que tener todo cuando digo todo es todo, todo, todo ahora mismo si le pulso sobre este botón de la parte frontal vamos a ver que entramos en ajustes confirmamos y aquí tenemos todos los modos que tenemos ya sea desde el modo vídeo que es el primero que hemos visto modo de la Max Lens Mod la 1.0 ojo, no es compatible con la 2 el Time Warp de la lente Max también tenemos las estrellas tenemos pintura con luz bueno, en definitiva un montón de ajustes vale, yo voy a darle al modo vídeo y ahora me pregunto otra cosa que queremos aspecto 16.9, 4.3 8 séptimos vamos a elegirle 16.9 bien resolución 4K 2.7K 1080 5.3K yo creo que con 4K va a ser más que suficiente tipo de lente todas y cada una de las que encontramos ya en una Hero U11 no hay diferencia en este aspecto así que vamos a elegir una de las que más me gusta que bien sabéis que es la Linear FPS fotogramas por segundo desde los 100 porque lo tenemos configurado en PAL para Europa hasta los 24 lo voy a elegir en 25 y ya está ¿dónde están esos 10-bit? ¿dónde están esas configuraciones del modo Pro Tune de forma manual? como por ejemplo es la obturación como por ejemplo es el ISO déjame decirte que para eso necesitamos un teléfono móvil y la aplicación de Quick instalada dentro del mismo y es sólo a través de aquí de la aplicación de Quick como bien estás viendo ahora mismo en pantalla donde tenemos que conectarnos a nuestra cámara la vamos a encender en este momento y una vez que se ha conectado nos vamos a venir a la parte inferior donde está la configuración de todas y cada una de estas opciones justamente aquí vamos a configurar este modo vídeo a 4K 25 fotogramas por segundo de la misma forma que lo hemos hecho antes en cámara y fíjate aquí como tenemos todas y cada una de estas opciones aquí podríamos activarle el modo de 10-bit de grabación de color la tasa de bits en alto y bloquear el ISO en caso de que sea necesario decirle oye no quiero que pases más de 800 porque quiero la máxima calidad que tenga esta cámara también podríamos cambiar la nitidez y alterarla en un valor más alto o un valor más bajo si creemos que tiene demasiada o muy poca nitidez la imagen que estamos usando cambiar el tipo de color a intenso natural o plano en definitiva todas y cada una de esas opciones que estamos acostumbrados a encontrarnos dentro de una cámara GoPro tradicional con pantalla y es que si esto nadie te lo ha contado probablemente nunca encuentres estas opciones porque lo normal es que la cámara de por sí sea completamente independiente pero esta cámara al no llevar pantallas y simplemente tener una pequeña pantalla de estado podemos pensar que lo que ocurre es lo mismo que ocurría con cámaras anteriores de GoPro las cuales, oye, en su pantalla frontal hasta la Hero 8 en esa pantalla de estado solamente podíamos ver lo que estaba sucediendo configurar todo lo que podíamos hacer sí, como lo hacíamos en cámaras anteriores como es la Hero 3 y la Hero 4 pero nunca hacen referencia, al menos yo no lo he encontrado he tenido que pegarme cabezazos contra la pared dentro de esta pequeña cámara, me parece una verdadera locura por defecto tengo que decirte que vienen desactivados así que vas a tener que entrar en los ajustes como bien te he enseñado y también tienes que tener en cuenta que de modo vídeo a modo vídeo con lente max ya cambian las cositas así que si quieres esos 10 bits en todos y cada uno de los modos que sepas que tienes que hacerlo de forma manual revisa todos y cada uno de ellos para dejarlo perfecto muchos más trucos y secretos como estos de tu cámara de GoPro como bien te he dicho en el curso si quieres aprender un montón más sobre estas cámaras por aquí te voy a dejar otro vídeo que probablemente te interese y si no quieres perderte el próximo vídeo que vamos a publicar muy, muy, muy pronto te suscribes al canal por aquí nosotros nos vemos en breve en muy poquito en muy poquito nos vemos chao, chao chao, 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 chao